La Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca, trabaja actualmente en este proyecto con el objetivo de ofrecerle a la población una variedad de productos derivados del rambután, o más conocido como mamón chino. Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganaería, dijo que la agrupación está trabajando de la mano con diferentes instituciones para esta iniciativa. Sin embargo, aún no está definido cuánto costará en sí la planta procesadora, porque se está realizando el estudio de factibilidad. Que esperamos que de una manera coordinada en el corto plazo podamos dar una respuesta a esta expectativa que hay de establecer desde la gestión administrativa de Azofro Brunca, una planta procesadora de frutas que va a tener un impacto importantísimo no solamente en Pérez y Ledón, sino en toda la región. ¿Cuánto va a costar esa planta? Bueno, ese es un monto que aún está, digamos, en proceso de elaboración. Hay un avance muy importante de lo que es el estudio de factibilidad. Tal vez en este momento lo único que quisiera decir es que sí sería una inversión muy, muy importante. Montero indicó que el aporte a las diferentes instituciones será importante. Además, indicó que este proyecto se concretará por medio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como la FAO por sus siglas en inglés. Precisamente la Universidad de Costa Rica le realiza un proceso de capacitación tanto en sus plantas de acopio como en el Centro de Investigación y Tecnología de Alimentos. Pero cuando hablamos de inversiones en el medio rural y en el sector agropecuario, también tenemos que valorar el impacto social y socioeconómico que esa inversión tendría. Por lo tanto, pues ahí estamos las diversas instituciones buscando alternativas para hacerle frente a esa inversión que implicaría esa planta en el futuro. Con esta planta se pretenden procesar jugos, mermeladas, néctares, arilos, deshidratados, semillas tipo pistacho, arilo y semilla tipo táctil, harina de la cáscara como antioxidante. Sumado a ello, en Azofrebrunca consideran que se podrá aumentar la capacidad de exportación con la misma, lo cual realizan por medio de su marca Costa Fresh. El director regional del MAC también dijo que apoyan esta iniciativa y a la agrupación como en el pasado, que se brindaron recursos por medio del Fondo de Transferencias para la construcción de las actuales instalaciones. Pero también en apoyo técnico a instituciones como Procomer, como el Ministerio de Economía, como el INA, como el INDER, etc. Hemos venido aportando los recursos técnicos desde el punto de vista de los servicios que ofrecemos las diferentes instituciones. Y en el caso del Ministerio de Agricultura, con fondos de transferencias, también se han hecho aportes importantes a esta organización. En este caso, la infraestructura con la que ellos cuentan para el acopio y la comercialización en este momento se logró gracias a una transferencia de recursos del Ministerio de Agricultura. Si usted quiere conocer más acerca de la organización, puede ingresar a su sitio web www.costafresh.co.cr